Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 firma finalmente con la marca de chocolates filial de Nestlé KitKat y será el chocolate oficial del Gran Circo y bueno, como sabemos la Fórmula 1 llega a un acuerdo con la empresa de alimentación multinacional Swiss San Estlé para la siguiente temporada 2025 y KitKat se va a transformar en el chocolate oficial del Gran Circo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Fórmula 1 anunció una asociación multianual con la alimentaria multinacional Swiss San Estlé por la que su marca KitKat será el chocolate oficial del máximo campeonato de automovilismo y bueno, el nuevo acuerdo va a significar que van a estar presentes en las competencias con forma de publicidad en los trazados y en el comunicado de prensa anunciaron que también que los fanáticos pueden esperar activaciones de los consumidores, premios promocionales y zonas de inversión de los fanáticos en algunos eventos y bueno, el acuerdo va a comenzar de manera oficial a principios del año siguiente 2025 y se va a ampliar un año después y como sabemos la categoría reina del automovilismo internacional también sugirió que se van a utilizar contenidos alegres y desenfadados para promocional aunque no dieron más detalles y bueno, estamos encantados de que una marca tan divertida es reconocida en todo el mundo como KitKat se une a nosotros como socio son universalmente amados y no podemos esperar a ver la fantástica experiencia que traerán a nuestros aficionados en la pista y las nuevas audiencias que introducirán al deporte eso aseguró la directora comercial del Gran Circo, Melly Preiser y bueno, el acuerdo con la alimentaria multinacional suiza de alimentación y bebidas va a comenzar el mismo año en el que la Fórmula 1 va a celebrar su aniversario número 75 mientras que ellos celebran sus 90 años como la marca KitKat y el director de unidades estratégicas de negocio y marketing y ventas de Nestlé Bernard Mjolnir indicó esto la Fórmula 1 es un fenómeno mundial con una base de seguidores diversa y en rápido crecimiento especialmente entre el público más joven con su alcance global y su apretado calendario la Fórmula 1 ofrece a KitKat la plataforma perfecta para recordar a todo el mundo que hay que tomarse un descanso eso es lo que seguro es, bueno, estamos encantados de aportar nuestro característico sentido de la diversión a este apasionante deporte y de crear experiencias memorables para los aficionados de todo el mundo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao